Pues estamos encantadas de recibir a una de las actrices más queridas de este país, Petra Martínez, bienvenida a Bermú. Muchísimas gracias, de verdad que eres muy rica siempre conmigo. Si es que eres una fuerza de la naturaleza que estrena una película que va a ser ya de Goya, solo lo venimos diciendo desde hace un año, es La vida era eso de David Martín de los Santos, sobre una mujer de 70 años que hace un cambio total en la vida. Las mujeres somos flexibles, ¿no? ¿Se puede cambiar a los 70? Yo creo que sí, pero además es que el cambio es lo normal que se tiene que hacer. Tú no puedes ser igual a los 20 que a los 50, ni a los 50 que a los 70. Es imposible. Yo creo que cuando hay mucha gente que políticamente, que tal, dice, pues yo no he cambiado de idea y tal. Y yo por dentro digo, pues eres tonto. Directamente, porque si no cambias con lo que cambia el mundo, tú tienes que cambiar también. Si no, no sé si digo tonterías, pero yo tengo la claridad de que el cambio es no fundamental, sino necesario. Y precisamente eso es un poco también lo que cuenta esta película, La vida era eso, de la que vamos a ver unas imágenes antes de continuar hablando con Petra. ¿Piensas que estás en un sitio que te gusta? ¿Lo tienes? ¿Sí? Sí. Vale. Y que estás con alguien que te muera mucho también. ¿Lo tienes? Sí, lo tienes. Vale. Y ahora piensa que os lo estáis pasando muy bien, que estáis echando un polvazo y bailando. Es que es maravillosa esa pareja, ¿no? Esa body movie que es esta película en parte. Ana Castillo y tú, que además haces un personaje seco, un personaje en el que casi no hablas. Muy poco, muy poco. Es un personaje que es que no está acostumbrado a hablar. O sea, es una señora porque vive en Bélgica. Ella se ha ido ya mayor. Mayor, pues, digo, a nivel de que tiene ya dos hijos. Entonces no habla francés. No sabe hablar francés. Bien, que eso sí le podía dar mucho más sensación de que tiene un diálogo que lo puede mantener. Español, pues, es con su marido que... Que es un seta. Que es un seta. Entonces, yo creo que la película, el guión, yo cuando leí el guión dije, qué maravilla, porque es realmente sin decir nada, cuántas cosas se pueden decir. O sea, y esa película es eso, o sea, porque ¿qué es la película? Que una señora se va a hacer un tal, pero que no tiene un drama. Que, ¿sabes? Yo estaba leyéndolo y creí que cuando llegaba a los sitios esos donde llegó, encontró a esta gente tan extraña y tan encantadora, que la iban... Yo que sé que iba a ser ahí un rollo fuerte y malo, pero todo el mundo es bueno, o sea, que está muy bien. Y cómo llega a encajar en un sitio donde ella no tiene ni idea que pudiera existir. El guión es, para mi gusto, es perfecto. Es maravilloso. El guión y luego una interpretación, porque claro, al no haber tantos diálogos, tanta palabra, tanta explicación, tú como actriz has tenido que mostrar todo lo que le pasa a ese personaje por otros métodos, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo corporal o es estar como en un segundo plano? ¿Cómo has trabajado todo eso? Pues, bueno, segundo plano... Bueno, segundo plano digo, para adentro, para adentro. Bueno, para adentro. Pues mira, el asunto ha sido mucho que ensayamos bastante. Yo no quería hacer la película. Yo la leí... ¿No? No, porque había una escena que no me llegaba a convencer mucho. ¿La de sexo? La de interiormente amor propio. Sí, no vamos a hacer spoiler. El amor propio que tiene en un momento, que consigue hacer el amor propio. A mí eso me costaba mucho. Yo no sabía cómo se iba a desarrollar en el rodaje, porque claro, el rodaje era muy explícito. Y digo, a ver, aquí... Y entonces yo antes de discutir y de tal, le dije a mi representante, mira, es preciosa. Tú dile que es preciosa. Lo que no estoy yo en el momento de hacer esto. Pero, ¿y qué te convence para decir que sí? Mira, eso fue muy gracioso, porque yo tengo una compañera, Macarena Gómez, que trabaja conmigo. Claro. Y entonces me dijo, y ella es amiga de una compañera de David, y entonces me dijo ella, oye, David solo quiere hablar contigo, pero nada más, no te va a convencer ni nada. Entonces David tiene una cosa que no puedes decirle que no. Y entonces ya empezamos a hablar. Yo cedí, y cómo me alegro que cedí, y cómo le... A no sé qué virgen podemos... La virgen de lo bonito, que no sé qué virgen es, pero... Todas las vírgenes son bonitas. Son bonitas. A todas las vírgenes. Gracias a todas las vírgenes. Claro, agradezco a todas las vírgenes. Tuvo el afán de que yo hiciera ese papel. Entonces habló con Macarena, Macarena habló conmigo, y ya dije, hombre, ¿cómo no voy a quedar con un joven que tengo que quedar? Y fui, y hablamos, y a los cinco minutos le dije que sí, que me voy contigo al fin del mundo. Y luego tiene la cosa de dos generaciones, ¿no? En ese encuentro con Ana Castillo. Ana, que es todo lo contrario. Tiene amor propio por todos los lados, en cualquier momento. Y dos emigrantes. O sea, que España tiene eso, que se repite la historia de tener que ir fuera, ¿no? No sé cómo también es encajar esas dos generaciones. Pues fíjate, es que yo cuando, por el año setenta y tantos, hicimos, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta, hicimos muchas giras por Europa. De teatro. E hicimos con gente, emigración económica y exilados. Y nos organizaban ellos y hacíamos... Y había ya ahí, en esa época, pues a lo mejor mujeres que llevaban viviendo en Alemania, pues años. Y había gente, ya sus hijos, que ya era otra cosa. Sí, que hablaban alemán. Que hablaban alemán. Que eran alemanes. O sea, entonces, en este caso nuestro, Ana está viviendo una vida como la podría vivir en España. Pero yo no. Yo estoy viviendo una vida aislada, solitaria, ¿sabes? No estás... Bueno, es que tiene tantas cosas bonitas la película. ¿Y es el momento del Goya para Petra Martínez? ¿La vida era eso? ¿Sabes lo que pasa? Para mí todo eso no es que me importe un pepino, porque es mentira, te importa. Pero, a ver, yo estoy contenta por cómo ha salido la película. Y para mí el Goya más grande sería que fuera público. Pero lo digo de verdad. Y todo lo demás me parece genial. Dicen que el Goya puede ayudar si se lo dan al director que tiene o una actriz que puede. Pero yo digo, para mí, es que me digan, están llenando. Como ahora nos están diciendo en todos los sitios donde va la película. Está llenando, está llenando. Pero a mí ese es el Goya. El Goya, si me lo dieran, bueno, me pondría contentísima. Sobre todo por mi hijo y mi hija. Pero son tus compañeros. ¿Y tú crees que tus compañeros, con esto de la que se avecina, les puede parecer que tú tienes un marchamo de comedia, de televisión, y que a lo mejor no es para Goya? Es una pregunta malévola. No, no, no. Que me castigue cualquiera porque es una pregunta. Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver. Tú imagínate, que no... Quiero compararme porque me parecía una actriz muy ocurrente y muy buena. ¿Cómo se llama? Gracita Morales. Que de pronto, que sí le pasó al... ¿Cómo se llama? El actor... Landa. Sí, claro. Que hizo Nuestra Señorita. No sé lo que hizo, que dio un cambio rotundo. Y ahí ya estaba. Pero eso es muy difícil. Pero yo lo que he hecho en teatro ha sido comedia, drama, en televisión, en comedia. Lo que pasa es que la que se avecina, es que la que se avecina, como decirte, tiene mucho, tiene mucho... Tiene mucho tirón. Tiene muchísimo tirón. No, pero que tiene mucho tirón. Y que es como... Es que pasa mucho en teatro y en todos los sitios. Para ser... Ay, voy a decir una cosa que no me gusta nada, pero la voy a decir, aunque me... Parece que si lloras un poquito... Te dan premios. No sé si premios. No sé si premios. Pero lo conceptuamos como mejor actor o atriz. Sí. Entonces, o sea, yo con... A mí con la que se avecina me han dado el premio de la unión de actores. Oye, que... Pero sí yo creo que hay como si se valorara más un tipo de cine o de teatro incluso, como más serio, más de drama y más así. Sí. Pero yo no sé si la gente dirá, pues mira esta que graciosa, con la que se avecina y que le den el Goya. ¿Me entiendes? Yo no tengo... No voy a oponerme a nada de eso. Si me dan el Goya... Lo cojo. Lo cojo. Y salgo corriendo por si me lo quitan, que se han dado cuenta luego. Pues te deseamos mucha suerte. Sí, te deseamos muchísima suerte y deseamos que todos vayáis a ver La vida era eso, porque realmente es una fiesta interpretativa, es una historia preciosa. Muchísimas gracias, Petra. Gracias a vosotros. Y mucha suerte, porque... porque... porque sí. Porque sí. Porque sí. Bueno, que me encanta venir aquí, ¿eh? Oye, a nosotros que... La primera vez que he venido. Pues nada. Pero tú has venido a mi casa. Yo he ido a tu casa, a tu terraza. A mi terraza. A tu terraza con Juan, que es conocida en todas partes. Bueno, pues de verdad, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Muchísimas gracias, Petra. Ya sabes que lo nuestro es adoración total. ¡Ay! Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina